La, 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 la... ¡Buenos días, Alegría! Esta bebé está sacada de onda porque se acaba de despertar, amigos. Y es que hoy vamos a tomarle su sesión de fotos por su primer año de cumpleaños. ¿Estás emocionada, Sofía? ¡Sí! ¿Qué está pasando, papi? ¿Estás emocionada, Rubí? ¡Sí! Pues ya vamos a ponerte tu vestidito hermosa. A cambiarnos. Espérate, papi, sigo todavía dormidita Ándale, qué preciosura Qué bueno que te estás hidratando, Sofía Tú muy bien Como tip, amigos, antes de una sesión fotográfica con un bebé Dejen que duerma muy bien y que esté bien comido Pues para que batallen menos en la sesión Ándale, Sofía, ya levántate, Sofía Se nos va a hacer tarde Ya vámonos, Sofía Ya vámonos Miren, ahí viene José Muy lentamente, con mucho cuidado Porque le mandamos a hacer un pastel a la bebé Y pues para que no le pase nada Ahorita se los enseñamos muy bien Con cuidado, tienes una sola responsabilidad ¿Ok? Mantener con vida ese pastel Ya llegamos, amigos Con Ani Ay, no, visto Bienvenida, Sofía Mi primer año Uy, bebé, llegas y luego lo voy a bien consentida ¡Guau! Guau, está increíble lo que le sigue Ella es la que será encargada de la magia Aquí les dejamos sus redes sociales Ani, mucho gusto volver a verte Ella le tomó las fotos de recién nacida Nos encantaron Y ahora regresamos Bienvenida Que rápido pasa el tiempo, ¿no? Rapidísimo, ni me digas Un año más Un año más Un año más joven que el año pasado Está lo que le sigue de increíble Vean todos los detalles, amigos Los globitos Ahí en medio dice Sofía Y obviamente tenía que ser de abejitas Porque a esta niña le encanta la abejita de blim blim No sé por qué les gusta tanto eso a los bebés Vean nomás Un añito ¡Qué bonito está todo! ¿Te gustó tu set, hermosa? ¿Te gustó tu set? Y miraron así el detalle del pastel Sofía Un corazoncito Las abejitas Y todo lo de adentro, amigos Nada tiene azúcar Porque la bebé pues todavía no prueba el azúcar ¿Qué les parece la técnica, amigos? Para que se deje poner la tiara Hay que entretenerla con el pollo Porque ahorita ya no se deja, ¿eh? Para nada Se lo quita todo Pues bueno, primero vamos a empezar con las fotos familiares O sea, sí nos van a invitar a José y a mí Ya luego las de la bebé solita Bravo Díganme cómo y ellas de acá sonrían Ahora van a voltear a darle un besito a Sophie Eso, sin que me la aplasten tanto Ahí Ahí está perfecto Bravo Ya le pusimos la abejita blim blim, amigos ¿Para qué? Échanos una sonrisita hermosa Anda muy seria Una, dos, tres Sophie 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 Aquí Bravo 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 Bravo, mi amor Bravo, Sophie Bravo Eso, voltea a ver a Sophie Y ahí Eso Muy bien Bravo 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 ¿Cómo se hace para que un bebé voltea la cámara? El detrás de cámara El detrás de cámaras Ahora es el turno de Sophie a solita A ver si se logra Que esté quietecita Porque como ya gatea Bravo Bravo Bravo, mi amor Ahora sentadita en su sillita Hola, Sophie Hola, mi amor Mi amor Mi amor Ay, qué preciosa Hola, Sophie Eh, eh Bravo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hola, princesa ¡Ay, ay, ay! El pastel Todavía no Ahorita que no le están tomando foto Estamos en un break Anda cooperando la niña Miren nada más, Sophie Mira Sí Ay, muchas gracias Ahora estoy yo Hola, guapá Gracias, preciosa Muchas gracias Sí, toma Dáselo al señor conejo Dáselo al señor conejo Dile, hola, señor conejo Cambio de vestuario Ahora sigue la abejita, Sofía Qué bonita abejita Qué calmadita, eh Abejita, dime dónde estás Estoy aquí, en una flor Haciendo foto Trabajo con mamá Eh, 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 eh Ya se sentó la patroncita No más Un poquito de lechita Para agarrar energía, amigos Yumi, yumi Miren, también nos trajimos unos snacks Para que se entretenga Vamos a ver Un edamame, bebesita Ah, toma Mmm, qué rico Le encantan los edamames Son muy prácticos Porque no se ensucia Y ahí viene el momento decisivo, amigos La bebé destrozando su pastelito Un edadito de primer cumpleaños Todos con las cámaras preparados ¡Guau! 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 ¿Qué tal está tu primer pastel, hermosa? ¿Te gustó? ¡Bravo! ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Verdad? ¿Te gustó? ¡Bravo! Yo le tengo mucha fe a Sophie Dice Ani Yo le tengo mucha fe a la comelona de Sophie Lo estás haciendo No me estás decepcionando Sophie Todo eso amarillo amigos No tiene azúcar, lo hicieron especialmente Para la bebé, lo único que sí tenemos que tener Cuidado son las partiditas blancas que son de fondant Pero no, ella está bien entretenida con el mero Mero pastel Así se ve el set amigos De una sesión de fotos de destrozar El pastelito Producción Denme agua producción Glu, 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 glu Alecín mira, Alecín mira Mira, papá te va a enseñar a morderle Muérdele papá Mira, mirale así Muy bien Muérdele papá Mira, mira, mira Mira, mira Pues ya terminamos Se logró Sí comió su pastel Nos dicen que es muy raro que los bebés realmente agarren el pastel Y se lo coman O sea, muy poco porcentaje los bebés Y Sofía, como es bien dragoncita Entró en ese porcentaje Y se ríe ¿Te gustó tu sesión mi amor? Y pues bueno, a ver Acá que nos diga Ani ¿Cómo nos fue? 10 de 10 Lo hicieron súper bien Sofía Bro, no me defraudó Yo sabía que iba a ser de ese 10% Que disfrutara su pastel Y no me defraudó Ganadora Sofía Oigan, ¿y el otro 90% cómo le hacen? O platícanos a ver los trucos Mira, los papás normalmente siempre traen la ilusión De que van a disfrutar muchísimo el pastel No todos los bebés lo hacen Y a veces les ponemos unas galletitas especiales Especiales para bebé Se las ponemos ahí atrás Uno de los trujos Todos de producción Y ya el bebé entra Y es como si estuviera agarrando el pastel Pero está agarrando la galletita ¡Wow! Está bonito Muy bien, muy bien Sofía no necesitó el Gerber Pero bueno Pues ahí le comió un pedacito Ahorita les mostramos cuánto quedó De la firma que sí lo hizo Estoy bien contenta la morra Y miren, también toda la parte de decoración de los globos A ver, por acá nos van a decir las redes Toda la decoración es parte de Decoraciones Glo Síganos en nuestras redes Podemos cubrirte cualquier evento Venir al estudio de Jacob y Caso Bautizos, cualquier cumpleaños Estamos para apoyarte Muchas gracias, quedó padrísimo Y miren, ya nos invitaron para diciembre También hay sesiones de Navidad con Santa, ¿verdad? Así es Es nuestra sesión más vendida de todo el año La verdad es que tenemos una agenda incluso Desde octubre, septiembre Iniciamos dos meses antes Y siempre las realizamos en noviembre Para que en diciembre ya tengan sus votos listas Oigan, y es que nos dicen Que hay una liga de santas O sea, hay santas oficiales, amigos Y Ani trabaja con uno de los oficiales Porque hay piratas, ¿eh? Amigos, pues ya de vuelta fue todo un éxito la sesión ¿Verdad, princesas? Sí Miren, y pues este fue el resultado Como ven, Ani nos dijo que la realidad es que los bebés casi no le comen al pastel Casi no lo tocan, sobre todo por la textura Pero vean esta niña Sí le arrancó un buen pedazo Sí se comió buen cacho Como les habíamos mencionado Todo esto no tiene azúcar El pan y la cubierta amarilla Lo que es azúcar son estos hexágonos Y las abejitas están bien bonitas, vean Quedaron increíbles Y de hecho está bien bueno el pastel No me la creo que no tenga azúcar, ¿eh? Dice Rubi, pues ojalá que no tenga No, de hecho sí a eso se dedican O sea, son especialistas en hacer pasteles veganos sin azúcar Les soy sincera Yo al principio no quería de abejita Porque dije, ay no, o sea, como que no va a quedar, ¿no? O sea, como que yo tenía miedo de que no me gustara Y me retracto, amigos Qué bueno que le di el voto de confianza a José Que me dijo que sí de abejita Porque es lo que le encanta, ¿no? Entonces estuvo muy bien Me encantó al final el pastel Me encantó el set Me encantaron las fotos Perdón, bebé Me retracto públicamente Y pues bueno, aquí también les dejamos las redes De la persona que hizo el pastel Hace cosas también maravillosas Y vean Solamente quedó Sof Ay, mi hijita Ay Y miren, bien consentida Sof Y todavía ni es su cumple Y ya le llegaron unas flores aquí al departamento Patrocinadas por su tía Y le gracias, tía Bueno, le dice Titi Le está yendo demasiado bien a esta niña en su primer cumpleaños ¿Ya ven? La primera celebración desde el hotel Mumpalas Ahora su sesión de fotos Nos vamos a ir a Huatulco A celebrarla con mis suegros Con sus abuelitos Luego nos vamos a ir a Zacatecas Con mis papás Para que también la celebren Y vamos a cerrar con broche de oro en Japón Japón Déjenme les presumo O sea, José ya le pidió Su trajecito de Pikachu Para vestirla allá en Japón Está increíble ¿A poco no? Pita, pita, Pikachu ¿Cómo ven el mes cumpleañero de Sof Primero Cancún Ciudad de México Huatulco Zacatecas Y luego Japón No, hombre, esa niña Yo quiero ser esa niña Estaba a tener un tremendo pozarrón Amigos, pues así fue la sesión De un añito de bebé Sofía Muchas gracias por acompañarnos Y pues bueno Aquí nos despedimos de este video Con unas bonitas sonrisas De esta preciosura Nos vemos a la próxima Ya saben qué Los queremos, los adoramos Les mandamos muchos besos Abrazos y caricias Adiós Chau